Aplausos Que caiga el peso sobre mí Luna Fue por motivo de los años Que nuestro amor se fue apagando Y era mejor dejarla ir Era mejor dejarla ir Luna Se desplomó así la fortuna Que ponía fin a la atadura Y ese era el precio por mentir Luna No sabes cuánto me hice daño Entre las dudas y el engaño Era mejor dejarlo así Era mejor dejarlo así Luna, cuánto odio reservado Cuántas lágrimas a tu lado Cuántas noches sin dormir Luna Son las deudas de un pasado Son las secuelas que han quedado Cuando las puertas del dolor Se suelen abrir Luna Luna Solo me queda el consuelo De poder mirar al cielo Y como luna que se asoma Saber que estás ahí Que no te asustan mis historias Que no te asustan mis historias Y por escuchar de mí las otras Vuelves a salir Luna Luna Cuánto odio reservado Cuántas lágrimas a tu lado Cuántas noches sin dormir Luna Luna Son las deudas de un pasado Son las secuelas que han quedado Cuando las puertas del dolor Se suelen abrir Y por escuchar de mí las otras Solo me queda el consuelo De poder mirar al cielo Y como luna que se asoma Saber que estás ahí Que no te asustan mis historias Y por escuchar de mí las otras Vuelves a salir Vuelves a salir